No darle ninguna chance a Vélez. Aquí, junto a Fede Campaña, les mostramos lo mejor de este partido. Primero el centro, que vino desde la derecha, que fue muy pasado. Que no llevó peligro para el Fortín. Aquí el primer gol. Con esta salida de Cravero, desde el fondo, pase para Hernández, que controla y suelta para la izquierda, para la subida de Jeremías Luco, que aprovechó el espacio que había dejado Isadías Andrade al lateral derecho. Engancha, parecía que se iba hacia adentro, fue hacia afuera, mete el zurdazo. Que era un centro atrás. Y el propio Andrade, en el afán por despejar la pelota, termina metiéndola justamente en su propio arco. Lo descoloca totalmente a Lucas Ramil Sauer, que poco tenía por hacer. Y Belgrano, a los 20 minutos, conseguía abrir el marcador. Cuando no había pasado mucho en el encuentro, menos por el lado de Belgrano, que tampoco había podido atacar. Bueno, en esa contra, terminó abriendo el partido a su favor. Y claro, por eso lo gritan así todos los jugadores de Belgrano. Y vemos los suplentes, los titulares. Aquí vamos a ver una de las chances que tuvo Vélez. Este remate de Benja Bosch, que de primera la engancha. Le sale al medio, por eso puede controlar con tranquilidad el capitán Juan Estrumia. Otra más que vino del sector izquierdo, centro de Francisco Montoro. Y volada, tremenda de Estrumia para despejar. Después Andrada que quería meter el centro y cortaba muy bien Jerónimo Heredia. Que también vemos que salía muy bien para intentar la contra. Algo que intentó mucho Belgrano. Después aquí Yago De Vito con un tiro libre, que se va muy por arriba del travesaño. Una de las últimas que tuvo Vélez en esa primera etapa. Y una más, que va a ser este centro de Bosch. Cabezazo de Jano Gordon que se va por arriba del travesaño. Y ahora sí la última de los primeros 45. Este centro arco. Que se iba cerrando. Finalmente pasa cerca del palo. Después nos vamos al complemento. Esta estuvo cerca Facelo. Gran cierre de Jano Gordon. Para evitar lo que era el segundo del Pirata. Después aquí una más de Facelo. Que encara muy bien. Pasó muy bien al ataque el 4. Centro de Romero. Que se va muy pasado. Se fue abriendo la pelota. Por eso no llega para Rami. Aquí una chance clarita que tuvo Luco. Que tenía opción de pase. Lo tenía Rami por derecha. También tenía por izquierda Heredia. Eligió el remate. Cruzado de derecha. Se fue al ladito del palo. Y aquí una salida complicada de Vélez. Lo anticipan a Camargo. Muy bien Cravero. Que abre para Rami. Que mete el centro. Y fíjense cómo levanta la mano Yago De Vito. Le pega la pelota al 6 al capitán. Penal sin dudas. Cobrado por Gabriel Flores. Y va el propio Franco Rami para hacerse cargo. Y para poner a los 16 minutos del complemento. El segundo gol. Remate cruzado. Mucha tranquilidad del 9 en el penal. Lucas Ramírez Sauer voló hacia el otro lado. Y lo gritó con todo Belgrano. El segundo gol del partido. Merecido a esa altura. Para el Pirata. Porque como verán. Tuvo las principales chances de peligro. En este segundo tiempo. Y aquí vamos a ver el tercer gol. Había recuperado Vélez. Lo traba Navaquero abajo. Recupera muy bien Belgrano. Centro de Tomás Castro. Que levantó muy bien la cabeza. Y lo ve a Luco. Que miren lo que hace el 11. Tremenda tijera. De pique al suelo. Lo sobra la pelota por arriba. Lucas Ramírez Sauer. Y golazo impresionante. De Belgrano. Que tres minutos después de haber conseguido el segundo gol. Conseguía. Ampliar la ventaja. Y ponerse. 3 a 0. Y un golpe. Claro. Durísimo para Vélez. Porque. En tres minutos recibió dos goles. Aquí lo vamos a ver nuevamente. El centro de Castro. Y aquí. La tijera. De Luco. Y todos a abrazarlo. El número 11. Que para nosotros fue la figura del partido. Junto a Mariano Troilo. Aquí lo vemos. El propio Troilo que mete el pelotazo largo. Y fíjense. Nadie lo tenía. Faselo. El lateral derecho que. Controló. Perfecto. Y definió de cachetada. Como pedía la jugada por arriba de Lucas Ramírez Sauer. Que adivina la intención. Y contiene muy bien. Aquí una de las pocas que tuvo Vélez. Que intentó acelerar en el complemento. Pero. Así todo no pudo. Entrarle. A la muy buena defensa de Belgrano. En el día de hoy. El centro. Que era de Montoro. Que nadie podía darle dirección de arco. Después. Vuelve a.